Salsa porque es la salsa, te puedo siempre lo que hace falta Para cantarle a mi sufrimiento, lo que no cabe en un ritmo lento Y con la excusa de su sabor, le pongo música a mi dolor Y con la excusa de su sabor, le pongo música a mi dolor En acción del presente para todos los salseros, de madrugada Aquí yo traigo sabroso y que mi salsa siempre siga, de madrugada Es cuando vendo balas también agregando arriba, de madrugada Así la danza no para, y mi rumba siempre siga, de madrugada Cantando sabroso también mi hermano Manolo Rodríguez, de madrugada ¡Oye, cante! Oye, aquí canta no sabrás que yo quiero, de madrugada Ahí está yo en ella y en Carlos García y mi barra huir y toqueo, de madrugada Y esto es cuestión de cantar, aquí la salsa de vera, de madrugada Y el último sonero al que le canta se llama Kei Bambera, de madrugada Y estos son los ratos buenos, que a ti te gusta bailar, de madrugada Y ahora el alción en Japón, aquí lo pienso esperar, de madrugada No me venga con tu campana, que yo soy el campanero Y no me venga con tu campana, que yo soy el campanero ¡Si se sabe el coro que dice! Campanata, campanero, campanati Campanata, campanero, campanati ¡Y sus campanas, las campanas arriba! ¡Y el coro que dice! Campanapa, campanero, campanati Campanata, campanero, campanati ¡Y en el día nacional yo le rindo, homenaje a los campaneros Saca tu campana con la campana arriba Que yo quiero mirar, y eso lo prefiero Campanapa, campanero, campanati Campanati, campanato, campanero, campanati ¡Oye! El pana sacó la maraca Y el otro pana sacó el huiro Escucha lo que digo Oye, mira, campanero Campanapa, campanero, campanante Campanatito, campanatito Campanapa, campanero, campanante Y uno que viaja el tonto entero Se llama Roberto Roena Que es un campaní bailando como todo un titán Alvira se lo ha hecho cualquiera Campanapa, campanero, campanante Campanadito, campanadito Campanapa, campanero, campanante Con tu bonita sonrisa De oro y marfil Anda y dime por favor Quien es dueño de tu amor Yo, sí, yo soy el dueño de ese amorcito ¿Quieres hacer con la clave que? Si el tonto no sé que no sé por qué Si el tonto se lo mojo Si el tonto no sé que no sé por qué Llévame contigo, que contigo me quedo yo Si el tonto no sé que no sé por qué Y para el día nacional la bailo con su sabor Si el tonto no sé que no sé por qué Yo la traje de Colombia y a Puerto Rico llegó Si el tonto no sé que no sé por qué Como vimos pa'l Perú y en Panamá se encendió Si el tonto no sé que no sé por qué Salte Vamos Y se lo van a apagar Otra vez la campana Vamos Siento no sé que no sé por qué A México la transporté Siento no sé que no sé por qué Y que ya la vi y de ella me enamoré Siento no sé que no sé por qué Es clave, la niña tiene 20 Siento no sé que no sé por qué Y es por eso que contigo me inspiré Siento no sé que no sé por qué Y esa canción que te canto a ti Te la dedicaré Siento no sé que no sé por qué Yo soy de ti, yo soy de ustedes También te bailaré Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Y vienen todos los rumberos a oír la combinación Pero que vienen todos los rumberos a oír la combinación Rumba, quinto, tumbadores, cantantes de profesión Y vienen a ver lo que pasa con la rumba y con el sol Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Ander o la rumba viene a juntarse con el sol En esta tarde señores voy a aprovechar y dedicar mi inspiración Ander o la rumba viene a juntarse con el sol A un gran músico, cantante y excelente compositor Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Cerrarán las hojas blancas la salsa de hoy Y el gran concógrafo Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Y ese caballero tiene nombre y apellido Se llama Roberto Anglero Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Ay, será querido aquí en tu tierra En Colombia, en México y en Ecuador Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Y ese caballero tiene nombre y apellido Y ese caballero tiene nombre y apellido Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Ahora sí moviéndome Señor ese que alo Que te traigo tremendo al sol Ander o la rumba viene a juntarse con el sol Ay, y a los que se juntarán, que no son la excepción Pero la rumba viene a juntarse con el sol Ay, pero, mira que bonito y sabroso, baila la rumba, pero Pero la rumba viene a juntarse con el sol Si es que se formó la rumba, bailando salsimigo abajo Porque se formó la rumba, bailando salsimigo abajo Díselos Ven a pero, la rumba ya se formó Chequea la rumba, señores, ya se formó esta tarde Ay, ven y chequea los Ven a pero, la rumba ya se formó Tanto salsimigo a ustedes, aquí va el presente, Carlos de esta generación Ven a pero, la rumba ya se formó Pero que rica mi salsa, que sirve de inspiración La rumba ya se formó Cosa que baile y goce como quiera, como lo hago yo La rumba ya se formó Ay, sigue la salsa, sigue la salsa y el coro se abre La rumba ya se formó Ay, sigue la rumba, ay, que no pare, ay, que no pare, no señor ¡Cabuña! ¡Cabuña! La rumba ya se formó ¡Gabuña! ¡Oh, oh! ¡Gabuña! 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 Y el ritmo del mundo elegante, del pobre suburbio y del pulevar. Vuelvo a Cuba, Cuba, que todo ha cambiado, lo sé, con cadencia de mar y pasión. Pero sigo la rumba de siempre, prendí de recuerdo Andrés del viejo solar. Donde escucho la voz del rumbero de ayer, y el réplica del viejo tambor. Y el calor del agua ambiente, viviente, caliente, se puso a corriar. ¡Y yo quiero que todo el mundo me haga una bulla! ¡Bam, bam, bam! ¡Pam, bam queren mamá! ¡Bam, bam, bam queren! ¡Favoris! ¡Ay, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!